En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a esta emisión. Aquí están nuestros titulares. 8 y 2 minutos de la mañana, hora local, los departamentos del Meta, Valle del Cauca, Bogotá, Tolima, Rizaralda, Quindío y Huila, vivieron un sismo de magnitud 5.7 en la escala de Richter. Neiva no está preparada para atender un desastre natural. ¿Por qué se presentan estos movimientos telúricos? Neivanos narraron cómo vivieron el sismo. Por falta de presupuesto, no hay agente de tránsito en Neiva. La comunidad denuncia el mal estado del Parque Caracolí. Y en deportes, Atlético Huila empató en su primer encuentro, análisis de la jornada deportiva. Y al cierre, todos los colombianos somos donantes de órganos. ¿Qué piensan los neivanos? Estas y otras noticias en Alpavisión Noticias. Un gran movimiento sísmico sacudió a más de cuatro departamentos en el territorio nacional. Nervios y pánico sintieron los huilenses a tempranas horas de la mañana. En menos de seis meses, el municipio de Colombia, en el departamento de Huila, vuelve a ser epicentro. Esto es en el municipio de Colombia, mi coronel. Volvió a temblar en el Huila. Un movimiento telúrico de 5.7 se presentó en el municipio de Colombia. Tuvo una profundidad de menos de 30 kilómetros, lo que permitió que se sintiera tan fuerte en más de cuatro departamentos. Un sismo que produjo hasta el momento derrumbes en la vía, en el kilómetro 1 y en el kilómetro 5, que ya se están removiendo, que fueron superficiales. Estamos en evaluación y ya salió una aeronave desde Tolemaida, coordinados por el Ejército y Gestión del Riesgo, para revisar la vía Santana, que es la zona rural que tiene una falla geológica y que fue parte del problema que tuvimos en el sismo anterior y que está siendo en este momento monitoreado y evaluado para revisar su solución definitiva. Una vez pasó el movimiento telúrico en la sala de crisis de la gobernación, se reunieron todas las autoridades para lograr establecer las afectaciones en viviendas y vías, recordando que en el municipio de Colombia se encuentra aún recibiendo ayudas del movimiento telúrico del año anterior. El temblor generó temor en los huilencios. Eso sonaba el edificio como si no fuera cara en la cabeza, todo el mundo era corriendo y yo no sabía ni para dónde coger, gracias a unos compañeros que me cogieron y me ayudaron a salir, porque eso lo deja a uno muy impactado esa situación. Fue bastante duro y prolongado y pues trabajo aquí en el primer piso y el susto fue tremendo, pues ahí habían bastantes construyentes, entonces la orden fue evacuar el rápido edificio. El susto que tuvimos hoy los habitantes de la comuna 6 del asentamiento fue el temblor que hizo muy duro hoy, que me encontraba en la casa hoy, pero me quedé muy asustado terriblemente de lo que la tierra tembló hoy y las paredes se movieron verdaderamente, las paredes sonaron duro, duro del temblor que hizo hoy. Ante este movimiento telúrico, todos los organismos de control se encuentran atentos para dar a conocer las afectaciones a la ciudadanía que evacuó correctamente. Hasta ahora no se han reportado pérdidas de vidas humanas. ¿Por qué se presentan de manera repetitiva estos movimientos telúricos? Pues Carlos Alberto Roa, geólogo, nos entrega su análisis. El movimiento constante se encuentra en la tierra no solamente en Colombia, lo que implican unos movimientos de baja y gran magnitud. En el Huilas se presentó un movimiento intermedio, pues se encuentra limitado al Valle del Magdalena por dos sistemas de falla. Muy seguramente este movimiento con epicentro del municipio de Colombia tiene relación con este sistema de fallas de Algeciras que bordea la cordillera oriental con el Valle del Magdalena. Estar preparados es la mayor recomendación que hacen los expertos y los organismos de control, pues estamos en una tierra dinámica y este tipo de movimientos se encuentran relacionados con posibles afectaciones que se puedan presentar en un futuro. Normalmente este tipo de eventos sísmicos están relacionados o pueden ser detonantes, por ejemplo, de fenómenos de remociones más. En este momento precisamente todas las entidades relacionadas con gestión del riesgo están haciendo el monitoreo para poder identificar con los municipios del área de influencia al epicentro que posibles afectaciones se han podido llevar a cabo, no solamente en infraestructuras, sino también en laderas o en taludes principalmente de vías. Aunque este movimiento no dejó pérdidas de vidas humanas, la ciudadanía debe estar atenta y seguir las recomendaciones, pues ya son varios los movimientos que se han presentado en menos de seis meses. El alcalde local, Rodrigo Lara Sánchez, también narró los momentos que vivió durante el movimiento sísmico y confirmó que los neibanos no están preparados para enfrentar un acontecimiento como este. El alcalde de Neiva le pidió a los ciudadanos mantener la calma ante un sismo, ya que algunos estudios demuestran que el municipio está ubicado en una zona de riesgo sísmico. Y entender que nosotros vivimos en una zona de riesgo sísmico. Hoy en día que estamos haciendo los estudios de vulnerabilidad y riesgo al interior del municipio, pues el riesgo de sismo es algo latente. Se cumplen 50 años, precisamente el anterior sismo del año 67, acá en el municipio de Neiva. Y esto es algo que nos hace un llamado para tener rutas de evacuación, para educarnos en la prevención del riesgo, en cómo reaccionar ante una eventualidad como esta. La capital bambuquera aún no está preparada para afrontar una emergencia. El administrador local aseguró que aún falta mejorar el servicio de urgencias y crear una cultura de prevención. Yo creo que nos hace falta mucho, tenemos que avanzar más en el sistema de atención a urgencias, tenemos que avanzar en sistemas de generar una cultura verdadera en los colegios, en las instituciones públicas. A veces estos simulacros que la gente los ve como, digamos, como no útiles, pues en realidad lo que ayudan es a generar un comportamiento de cómo reaccionar ante una eventualidad, ante un posible evento como un sismo, como un incendio. O sea, debemos siempre estar preparados. Como consecuencia del movimiento telúrico, en Neiva se reportó un herido. Esta persona trabaja en servicios generales en el Colegio Empresarial de los Andes. La comunidad de General también narró para Alpavisión Noticias esos momentos de pánico durante el movimiento telúrico. Yo sentí que fue punto, cinco puntos, no sé qué, muy durísimo. Yo estaba sentado aquí entre la alcaldía y lo sentí, porque yo ya tengo pavor a los temblores y sismos. En ese momento yo me iba bajando, no soy de acá de Neiva, soy de un pueblo, veníamos bajándonos de la camioneta y miramos, o sea, me di cuenta, fue porque se movían los semáforos. Era al frente del edificio Los Espejos y vi que la gente iba bajando. Pues me dio susto cuando una señora se cayó, no más. Pues primero un poco de susto, pero igual acá se han hecho campañas para la prevención de riesgos, todo eso, entonces han seguido los protocolos, pero igual siempre un poquito de miedo. Fue algo que realmente se sintió, pero no fue tan fuerte. O sea, yo estaba en mi casa y me di cuenta simplemente que se movía tantito la puerta, pero yo me tranquilicé y me paré debajo en el parámetro de la puerta en sí, donde están las columnas. En Neiva y el departamento del Huila, Alpa Visión Noticias, la verdadera opinión. Cuando regresemos. Todos los colombianos somos donantes de órganos. ¿Qué piensan los neivanos? La comunidad denuncia el mal estado del parque Caracolí. Por falta de presupuesto no hay más agentes de tránsito en Neiva. Atlético Huila empató en su primer encuentro. Análisis de la jornada deportiva. Alpa Visión HD, empresa 100% huilense, ofrece la mejor opción de televisión por cable. Más de 90 canales para el entretenimiento de nuestros usuarios. Paga tu factura al día y podrás participar de fabulosos premios mensuales. Y recibe gratis la revista medio escrito de Alpa Visión HD. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, plásticos, esmaltados, eléctricos, accesorios. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Super Cristal, calle Octava, 336 en Neiva. Solicita la revista. Medio escrito de Alpa Visión HD. Encontrarás información de interés institucional. Además, temas nacionales, departamentales y locales. En Pago Rápido Express, carrera 15, número 647, Barrio Altico. La revista, orgullosa meteopita. Para que vea. Y a partir de este momento inicia toda la información deportiva en Alpa Visión Noticias. José María Yepes de la Torre. Cordial saludo. ¿Qué tal, Robinson? Sí, señor. Ya estamos aquí con toda la información deportiva en Alpa Visión Noticias. Empezamos con el inicio del campeonato. La Liga Águila arrancó el viernes pasado. Huila jugó ayer en el estadio Guillermo Plaza Salcid con un resultado que no es el mejor. Terminó empatando frente a Patriotas en una discutida presentación que evalúa aquí en Alpa Visión Noticias su técnico, Jorge Vivaldo. Un empate con sabor a derrota fue el resultado que obtuvo el Atlético Huila al igualar a un gol con el once no Patriotas en su primer partido como local en la Liga Águila. Mucho sobre todo resolver situaciones que las tenemos bien trabajadas y no fue un buen desempeño en la idea de juego que nosotros queremos emplear. Entonces, más allá de todo, que nosotros debemos tener esa posibilidad de poder generar mucho más juego. Con un buen planteamiento, Diego Corredor, técnico de Patriotas, se llevó el empate importante en el Guillermo Plaza Salcid como visitante. Lo que hago es que vinimos a tener la posición de la pelota. Lo conseguimos. Desafortunadamente cometimos un error en el primer tiempo donde no hay presión en el costado. Perdemos una pelota primero saliendo, no hay presión en el costado y en el lanzamiento al mirón lo dejamos solo, que ya lo teníamos analizado y ahí teníamos que estar hombre a hombre con él. Y creo que fue el error, pero en el trámite del partido creo que les manejamos la pelota, tuvimos la mayor parte del partido del balón. Ahora el equipo bambuquero cierra este capítulo y solo piensa en ganar el próximo partido como visitante frente al Deportivo Cali. Como ya escucharon, Atlético Huila tendrá en el segundo partido enfrentamiento con Deportivo Cali. El juego será este miércoles ante el cuadro Vallecaucano, pero en el Pascual Guerrero. Ha sido habilitado este escenario por los inconvenientes que presenta el Coloso de Rosso, el estadio de Palma Seca. Huila tiene dificultades, pero las evaluamos con los protagonistas de lo que fue un partido muy discutido por la no muy buena presentación del cuadro Vita. Un partido que inició de más a menos fue realizando el onceno local, dando ventajas al equipo boyacense que parecía jugando en casa. Por ahí yo creo que peloteamos mucho, por ahí nos faltó un poco más de claridad a la hora de pasar. Y por ahí Patriota, si bien nos tenía el balón, yo creo que opciones de gol nunca las hicieron claras. La única llegada así creo que fue la del pena. Yo creo que son cosas positivas, hay que ir trabajando y ya pensar lo que hay en el partido contra Cali. Con balones al vacío, la poca creación y la falta de definición, el equipo Vita permitió que la visita consiguiera un buen resultado. Creo que ahí al último nos estuvimos un poquito apresurados, la verdad que no se hizo un mal partido. Creo que por momentos fallamos en darle mucho a la pelota a Patriota, que ellos manejaron ahí en el medio. Demasiado el balón y bueno, hay que seguir corrigiendo cosas. La verdad que hubieron cosas positivas y negativas. Esto recién arranca y bueno, lo importante es que no se perdió. Se sacó un empate local que no es un resultado positivo, pero bueno, no perder es importante y para seguir corrigiendo y mejorando. Trabajar durante la semana y revisar las fallas que cometieron en cada una de las líneas será el compromiso del equipo huilense para ir mejorando en la liga. La verdad sí quedaron faltando muchas cosas en el rendimiento de Atlético Huila, pero todavía es temprano para lanzar juicios a priori. Habrá que esperar y dar espacio para que Atlético Huila encuentre su mejor funcionamiento. La Liga Águila cumplió la primera fecha y el Deportivo Pasto es el primer líder tras golear a Cortuloa por marcador de cuatro goles a cero. Tenemos el resumen completo de lo que sucedió en esta jornada que tiene un partido aplazado, el de Nacional frente a Independiente Santa Fe. También les presentamos la próxima fecha. Culminada la primera fecha de la Liga Águila, se arrojaron los siguientes resultados. Así se encuentra la tabla de posiciones ya jugada en la primera fecha. En la primera posición se encuentra Pasto con tres puntos, Envigado tres puntos, Medellín tres puntos, Bucaramanga tres puntos, Jaguares tres puntos, La Equidad tres puntos. Allí hasta el sexto lugar. Del séptimo lugar encontramos a Patriotas con un punto. Lo sigue Atlético Huila un punto, Once Caldas un punto, América de Cali un punto, Río Negro Águilas un punto, Tigres un punto. Hasta allí, hasta la posición número doce. Y sin puntos encontramos Alianza Petrolera, Millonarios, Tolima, Junior, Cali, Cortuloa. Y recordemos que Nacional y Santa Fe tienen aplazada esta fecha. Hablemos ahora de la fecha número dos, que será el próximo martes 7 de febrero. Abrirá a partir de las seis de la tarde, Río Negro Águilas frente a Alianza Petrolera. A las ocho de la noche, Deportes Tolima se enfrentará a la América de Cali. El miércoles 8 de febrero, a las seis de la tarde, Deportivo Cali se enfrentará al Atlético Huila en el Pascual Guerrero. Dos partidos serán aplazados, el de Santa Fe frente a Millonarios, Clásico, Bogotano y también el partido entre Junior y Jaguares. A las cuatro de la tarde, se enfrentará Tigres frente a Cortuloa. Y a las ocho de la noche, cerrará esta jornada Independiente Medellín frente a Envigado. La fecha continuará el próximo jueves 9 de febrero. A partir de las seis de la tarde, Deportivo Pasto se enfrentará a Equidad. Seis de la tarde, Patriotas frente a Once Caldas. Y cierra la segunda fecha, a las ocho de la noche, Bucaramanga frente al Atlético Nacional. En Alpavisión Noticias, no todo es fútbol profesional. Tenemos también el deporte aficionado y hemos ido para vivir de cerca las emociones del fútbol de salón. Fútbol del salón femenino. En la Comuna 10, en la capital de Luila, se desarrolla este certamen con rotundo éxito. En la Comuna 10 se viene realizando un torneo de fútbol de salón femenino, donde se muestra un talento deportivo por parte de cada una de las jugadoras. La idea es conformar el equipo profesional de fútbol de salón y que nos tengan en cuenta a todas las niñas que están participando acá, ya que la edad persiste desde las 14 a 22 años. Trabamos un semillero muy excelente. Fuera de ser algo competitivo, también se convierte en un momento de sano esparcimiento. Aquí hay equipos de la Comuna 6, de la Comuna 8, vienen algunas niñas de la parte de afuera de Neiva, como el municipio de Rivera y alguna que otra de Tello. Y aquí tenemos el apoyo de la Liga de Fútbol de Salón del Departamento de Luila. El aprovechamiento de los centros deportivos en la ciudad permiten a los habitantes de cada sector realizar actividades físicas, encontrando integración en los participantes. Seguramente de este torneo saldrán algunos refuerzos para el Atlético Huila Femenino, que a propósito a esta hora juega su primer partido de fogueo fuerte ante Santa Fe. El miércoles se enfrentará a Cúcuta Deportivo y cerrará esta etapa de fogueo enfrentando al equipo de Fortaleza. El primer juego oficial será frente a Patriotas. Hasta aquí la información deportiva en Alpavisión Noticias. Feliz noche, después de comerciales, Robinson, con más información. Alpavisión HD, empresa 100% huilense, ofrece la mejor opción de televisión por cable. Más de 90 canales para el entretenimiento de nuestros usuarios. Paga tu factura al día y podrás participar de fabulosos premios mensuales. Y recibe gratis la revista medio escrito de Alpavisión HD. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, plásticos, esmaltados, eléctricos, accesorios. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Super Cristal, calle Octava, 336 en Neiva. Alpavisión HD premia el mejor plan familiar. Cuéntanos que es lo que más te gusta hacer en familia. Pega la fotografía con tu familia y diligencia los datos personales que encontrarás en la página 16 de la revista. Recorta la página y depósitala en la urna ubicada en Alpavisión HD. Plazo hasta el 22 de febrero. Alpavisión HD lleva a la familia en el corazón. Según la ley 1805, todo adulto colombiano se convierte en donante de órganos. Informe especial en Alpavisión Noticias. Entró en vigencia la ley 1805, ley que ratifica que todos los colombianos somos donantes de órganos una vez se pierde la vida. Las entidades de salud no tendrán que pedir consentimientos a los familiares para hacer efectiva esta ley. Quien no desee ser donante debe dejar escrito legalmente que no quiere serlo. Usted puede, por intermedio de su institución prestadora de servicios de salud o la EPS, la aseguradora de servicios de salud, dejar escrito que usted no quiere ser donante. O puede ir ante un notario a hacer una declaración extrajuicio donde usted dice que no quiere ser donante y esa declaración ante el notario hacerla llegar a las secretarías de salud, a las EPS y toda esa información va a reposar en el Instituto Nacional de Salud. Con esta ley, pacientes con insuficiencia renal crónica del Departamento del Huila podrían beneficiarse, pues el Huila está en primer lugar a nivel nacional con pacientes con esta enfermedad que se encuentran en diálisis a la espera de un riñón. Hay un promedio de 100 pacientes y en lista de espera un promedio de 50 pacientes. Y estamos haciendo en promedio cada año entre alrededor de 25 y 30 trasplantes al año. El año pasado fue el año que menos trasplantes hemos hecho en estos 10 años de funcionamiento, 22 trasplantes. Esperamos que con esta ley este año se reactiven nuevamente los trasplantes. Los huilenses que requieren trasplante de hígado, de páncreas o del corazón están perdiendo la vida, según el cirujano Jorge Cubillos. No se tienen registros y muchos no entran a una lista de espera. Precisamente le preguntamos a los neimanos si están de acuerdo con la donación de órganos como proyecto de ley. No, que buena la idea porque pues hay gente que la necesita, hay personas que están en necesidad de, y por mi parte, sí, buena la idea. Sí, esto ya después de pasar a uno u otro a la muerte, pues ya qué más, si a algo le queda sirviendo, pues que sirvan para otras personas. Es muy buena porque salvaríamos muchas vidas, gente que en verdad necesita de un trasplante. Yo opino que estoy de acuerdo con ello. Sí estoy de acuerdo, porque pues es una ayuda que van a, pues uno se muere, ¿cierto? Y queda ya, mientras que le sacan los órganos y es un bien para otra persona, van a colaborar en otra persona que, pues que van a, se va, va a ser útil los órganos. Me parece que es muy importante toda vez que estos órganos, una vez fallezcamos, se tienen que aprovechar y pues no, no está de más que pues esta norma como tal o así lo exija, ¿no? Pues la verdad no estoy de acuerdo, porque la religión mía, lo que yo creo no me, no más, ¿ya? O sea, solamente por eso. Bueno, pues yo sí he dicho, si a la edad que yo tengo y me digan necesitamos este órgano, lo pueden sacar, ya la dejan a las mujeres, a los hijos, saquen lo que yo prefiero que otro viva así. Yo sé que eso está mal, pero, pero, pero si es para salvar otra vida, pues, o estar mejor o prolongar el tiempo, pues de pronto, sí. Y a esta hora, indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Dólar, 2.855 pesos con 80 centavos, bajó. Euro, 3.067 pesos con 41 centavos, bajó. Café, 146 dólares con 25 centavos, subió. Petróleo WTI, 53 dólares con 90 centavos, bajó. La movilidad de la ciudad de Neiva se está viendo afectada por la ausencia de guardas de tránsito. La Secretaría de Movilidad no ha hecho la contratación de los 25 guardas de tránsito provisionales, según por falta de presupuesto. Aún no ha sido posible que sea renovado el contrato de los 25 guardas de tránsito provisionales que necesita la ciudad. El concejal, Roberto Escobar, manifestó que esa problemática ha generado caos vehicular en las horas pico. La contratación llegó con ellos hasta el 31 de diciembre. Hoy en día no se han contratado. Ya estamos en el mes de febrero. Ya no lo van a hacer en febrero, me dicen, que posiblemente en marzo. Y pienso yo que va a suceder como en el año pasado, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Y no vamos a ver nosotros que entonces mejore el tema de movilidad. El Secretario de Movilidad, como respuesta, aseveró que no se ha podido llevar a cabo la contratación, ya que no hay presupuesto. Estamos analizando los procesos contractuales y en el momento que ya estén esos dineros, empezamos la parte contractual con esos nuevos guardas. Sin embargo, el cabildante le recomendó a la Alcaldía contratar más agentes de tránsito, ya que los que están no alcanza para controlar a todo el municipio. Hombre, que contrate a estas personas, quienes sean, no interesan. Hay oportunidades para que ellos escojan, existe la oportunidad para que ellos escojan de 50, 70 a 25, 30 o 40, los que más puedan contratar para que haya una mejor movilidad. ¿Y por qué lo hemos exigido? Porque tanto lo ha anunciado el señor alcalde y el señor director del SED, que empiezan en estos días a intervenir dos obras macros para la ciudad de Neiva, que son los dos intercambiadores. Uno que es en La Busco y otro que es al pie del estadio de fútbol. Imagínense el caos que se nos va a presentar. Neiva no tiene lugares para el sano esparcimiento. Hoy la comunidad denuncia el mal estado del parque Caracolí. La última vez que le hicieron mantenimiento fue hace dos años. Este es el parque Caracolí, uno de los lugares representativos que tiene la ciudad de Neiva. Como pueden ver, está en mal estado. Según los ciudadanos, desde hace dos años no viene ni la alcaldía ni las entidades ambientales a hacerle el respectivo mantenimiento. Ya se ve en unos dos años que no hay mantenimiento del parque. Dicen que hay celador, pero nunca se ve. Que hay aseadora, nunca se ve. Para nada. Ni el celador, ni el aseador, nada. Que tristeza, si alguna persona en Neiva o vecinos les ha dado tristeza de haber acercado con el parque, he sido yo. La comunidad manifestó que solo limpian el parque durante las fiestas del San Pedro. Posteriormente vuelve a quedar en el olvido. Muy descuidado el parque. Muy descuidado, no lo barren, no están pendientes de él. Solamente cuando llegan las épocas de San Pedro, no más. El resto es totalmente abandonado. Hay una casa allí que la destruyeron, que era un negocio. Y eso ahí se meten, son habitantes de la calle ahí. A meterse ahí y eso es un peligro. Los niños tampoco pueden disfrutar del caracolí, ya que el parque infantil está totalmente montado. Los ciudadanos solo esperan que la alcaldía tome cartas en el asunto y realice la respectiva limpieza para que así todos puedan disfrutar nuevamente de este parque. Les informa Daniela Perdomo en la Cámara. Jorge Vargas para Alpavision Noticias. Trece nuevas alarmas comunitarias instaladas en los puntos más críticos de la ciudad no están en funcionamiento por problemas técnicos. Fueron desinstaladas las trece alarmas comunitarias de última tecnología que fueron ubicadas en las comunidades más críticas en materia de seguridad en Neiva porque no están funcionando correctamente por problemas técnicos. Este es un contrato del año 2015, nosotros lo hemos revisado constantemente, se ha procedido a hacer un ejercicio de desinstalación de las alarmas para volverlas a instalar porque el compromiso contractual de esta persona está directamente ligado con una alarma efectiva que por ejemplo permite que las personas una vez la activen lleguen mensajes de texto y esto no ha ocurrido. El funcionario manifestó que para finales del presente mes estarán en funcionamiento las alarmas comunitarias como apoyo de seguridad en algunos sectores. Con ella se fortalecen los frentes de seguridad que es una de las apuestas que tenemos como administración. Gran parte del problema de la ciudad tiene que ver con el tema de hurtos y el tema de las alarmas comunitarias pues sirve mucho para disparar ese dispositivo social para que la gente salga, en cierta forma respaldar a las personas que están siendo víctimas de hurto y para que los ladrones entiendan que en la ciudad no está permitido este tipo de conductas y que todos, no solamente policía y administración municipal, estamos dispuestos a incluso sancionar socialmente a este tipo de personas. Esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias. Nuestro horario de emisión, 6 y 30 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. En Neiva y el departamento de Luila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. El departamento de Luila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Gracias por ver el video.